Una persona se fue al banco para poner dinero. El cajero dijo a él, estos cinco billetes de 200, todos están... Regresó el dinero. La persona preguntó hoy, en el medio día, qué puede hacer. Porque no hay ningún problema para él, puede comprar mercancía y paga con 20 billetes. Entonces, este poner adentro pasa tranquilo. La pregunta de él es si es correcto o no es correcto. Necesita saber si está prohibido. Prohibido fuerte, porque cuando él compra cosas y paga con este, este considera cómo lo vamos. Entonces, esta saber es prohibido. Ahorita, ¿qué pasó? Cuando esta persona se fue a un amigo de él, cuando vio este billete, tomó el amigo los billetes y... Lo rompió. Dijo, usted necesita pagar a mí. Porque yo quería usarlo. Y para mí es fácil. Entonces usted perdió a mí mil pesos. Entonces el Señor paga a mí este mil pesos. No necesita saber, de según la halacha, no considera valor. Que si él puede engañar con este, no considera valor. Entonces según la halacha, el otro que rompió, es... No necesita pagar nada. No. 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 Noate. No, no. No, no. No le doy a ti. Pero daño. No. No. Le digo esto para complementar que sí es una cosa de mi cara. Y no es justo porque uno no sabe cuál es. Las historias son muy bonitas. Y la bajada está... No hay problema.